Colombianos, al parecer hay un problema con la terna que presentó el señor presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia y esto lo decimos por Amparo Cerón, que al parecer podría ser una infiltrada de todo este combo de Néstor Humberto Martínez, el uribismo y demás. Pues Daniel Coronel la catalogó como la infiltrada en un artículo. Y es que inicialmente la terna para elegir al nuevo fiscal general de la nación era distinta. El presidente Gustavo Petro se reunió con tres personas de su confianza para definir los nombres. La reunión duró dos días consecutivos y empezó el martes 1 de agosto, el mismo día en que Nicolás Petro, el hijo mayor del jefe de Estado, anunció su voluntad de colaborar con la fiscalía en investigaciones que involucrarían la campaña de su padre y eventualmente al propio mandatario. El presidente Petro quería que la terna transmitiera varios mensajes. Primero, que respetaría la independencia de las investigaciones de la fiscalía y por esa razón no incluiría a nadie cercano a él. Segundo, que desde la misma nominación abriría la posibilidad de que se escogiera un fiscal ad hoc para los casos que implicaran a miembros de su familia y terceros. También que los candidatos deberían haber hecho parte de la propia fiscalía o de la rama judicial para darle un carácter técnico a la elección. En la misma lista inicial había un nombre, el actual ministro de Defensa Iván Velásquez, quien como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia fue el investigador principal de la parapolítica. A pesar del deseo del mandatario de incluirlo, la coyuntura política terminó sacándolo de la terna. Poner a un miembro del gabinete no era compatible con la señal de acatamiento a la autonomía de la fiscalía que quería dar Petro. Además, antes de llegar al gobierno, Velásquez había entablado ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad de elección de siete magistrados de la Corte Suprema. Perdió el pleito, pero su nominación obligaría a estos siete magistrados a declararse impedidos, con lo cual podría bloquearse la elección de Iván Velásquez. Ante la supresión del nombre de Velásquez, surgió la idea de una terna conformada exclusivamente por mujeres. Ya en ese escenario están los nombres de Ángela María Buitrago, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y Amelia Pérez, exfiscal delegada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, quien entró en lugar de Velásquez. Sin embargo, esa terna se completaría con el nombre que el país no había conocido. Se trataría de la jurista María del Rosario González Lemos, expresidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El presidente pidió a sus interlocutores que se comunicaran con cada uno de los potenciales nominados para informarles de la decisión y preguntarles si querían estar en la lista. Es una diligencia que se debe cumplir para evitar que se desintegre la terna por no aceptación de alguna de las candidatas. La sorpresa fue grande cuando la exmagistrada María del Rosario González declinó el ofrecimiento. Después de expresar su gratitud por la inclusión de su nombre, dijo que se sentía muy honrada con la nominación, pero que en mayo del 2024 cumple 70 años. La legal de retiro forzoso y que por lo tanto no era elegible. Uno de los miembros de este comité de discusión sobre la terna era Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Él no es abogado sino ingeniero químico, pero ha tenido muchos años de cercanía con el presidente. Como su asesor legislativo, estuvo a cargo de una buena parte de las investigaciones para los debates de control político que Petro adelantó como senador y representante a la Cámara, incluyendo los de la parapolítica. Rodríguez recordó el nombre de la fiscal Amparo Cerón. No la evocaba por los últimos trabajos que hizo de la Fiscalía, sino por investigaciones más antiguas en temas de derechos humanos. El presidente también se acordaba de ella en esa función y tenía referencias menos claras de su papel en el caso de Brest. La cercanía de Amparo Cerón con Néstor Humberto Martínez es conocida en la Fiscalía. El exdirector de la Unidad Nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, condenado por recibir sobornos, le contó a la periodista María Jimena Duzán lo siguiente. Textualmente decimos, el caso de Brest llegó en diciembre. Me llamó el fiscal Néstor Humberto Martínez. Me dijo en ese entonces, conforme un equipo de fiscales que hagan caso. Ojo, que hagan caso. Y yo me puse en la tarea de conformar un equipo de estos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me tengo que hacer, pero no me vaya a trasladar para Cartagena. Ella estaba sufriendo por un traslado. Y le dije, yo la dejo, pero necesito que haga caso. Moreno aseguró, además que la fiscal Amparo Cerón fue ubicada cerca del despacho de Néstor Humberto Martínez para que el fiscal general pudiera meterle la mano al caso de Brest, a pesar de haber sido el abogado del grupo Aval implicado en los hechos. Delicado esto. Jorge Enrique Pizano, quien denunció los sobornos de Brest y Aval ante la Fiscalía y ante el FBI, le envió una carta al entonces fiscal 80 de la Unidad Anticorrupción, Amparo Cerón, pidiéndole de manera urgente y pronta que le brindaran protección a él y a su familia por parte de la Fiscalía, ya que veía un riesgo inminente en la integridad de Jorge Enrique Pizano y su familia, y por todo lo que había denunciado. Tres meses y medio después, él y su hijo murieron en circunstancias que no han sido investigadas de manera independiente. La fiscal 80, Amparo Cerón, no le ofreció protección. En cambio, sí tenía contacto con amigos de los uribistas implicados en el caso de Brest. En una de las conversaciones que Daniel García Arizabaleta tuvo con Oscar Iván Zuluaga, grabó un revelador audio donde ustedes decían que la que era muy amiga de la fiscal Amparo Cerón era la señora María Fernanda Cabal. Complicado este tema, señores. Esta persona como que no me cuadra para la terna. Amparo Cerón no le cuadra a muchos colombianos y dicen que esta señora no podría ser Fiscal General de la Nación por estos conflictos de intereses. Además que en este momento se está destapando todo esto de Odebrecht y pues sería bueno un fiscal neutro, un fiscal que no haya tenido que ver con todo esto. Pues Jorge Enrique Pizano sí le informó a la fiscal Amparo Cerón sobre las irregularidades y en las últimas horas se revelaron unos audios sobre Jorge Enrique Pizano comentándole todo a la señora fiscal Amparo Cerón. ¿Y qué pasó? Esta señora al parecer tampoco hizo nada. Pasó lo mismo que el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pues en una declaración grabada, el fallecido contralor de la Ruta del Sol menciona a la hora aspirante a fiscal general. Se tiene que caer este nombramiento. Y es que lo curioso de esta paracaidista llega a última hora a la terna. Tiene grandes posibilidades de convertirse en la próxima fiscal general porque en contraste con las otras dos dominadas cuenta con el lobby del uribismo y de Néstor Humberto Martínez. Tremendo señores. Escuchemos aquí a Daniel Coronel sobre esto que nos trae. La de hoy es una historia increíble por la oportunidad del testimonio, por la identidad y calidad del testigo y por el trabajo de búsqueda casi arqueológica de un periodista en un archivo. Empecemos por eso. Iván Serrano, hoy periodista de cambio, publicó anoche una revelación que estaba en un archivo que recibió hace años del doctor Jorge Enrique Pizano, contralor de la Ruta del Sol 2. Iván Serrano y Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, publicaron en su momento los hallazgos de Jorge Enrique Pizano sobre irregularidades en la construcción de la Ruta del Sol 2. En esos documentos quedan claras las rutas de los sobornos de Aval y Odebrecht, valga decir, las empresas que recibieron pagos por trabajos no realizados que era la forma de sacar parte del dinero de las coimas. Los documentos y grabaciones de Jorge Enrique Pizano muestran, por ejemplo, que en su momento le advirtió de los sobornos al abogado Néstor Humberto Martínez, quien asesoraba al Grupo Aval y luego se convirtió en el fiscal general de la nación. Ustedes quizá recordarán la célebre frase Esto es una coima marica, jijiji, pronunciada por Néstor Humberto Martínez y que deja claro que él supo lo que pasaba en Odebrecht y que no tomó acciones ni antes de ser fiscal ni cuando lo fue. Pues bien, en esos mismos archivos entregados por Jorge Enrique Pizano hay una declaración suya que deja mal parada a la entonces fiscal anticorrupción Amparo Cerón, quien ahora aspira a convertirse en fiscal general de la nación como parte de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia. El periodista Iván Serrano revisó los extensos archivos y encontró una grabación del doctor Jorge Enrique Pizano en donde señala que informó a la fiscal Amparo Cerón sobre la existencia de contratos de la concesionaria con proveedores que no cumplían con los requisitos legales. La irregularidad consistía en que los pagos se habían realizado sin cumplir con los requerimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAP. Las afirmaciones del doctor Jorge Enrique Pizano fueron grabadas dentro de las dirigencias de un tribunal de arbitramiento para dirimir controversias entre el concesionario Ruta del Sol, SAS, y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Les pido que presten atención a esta declaración y a la mención explícita de la fiscal Amparo Cerón. Tremendo esto, señores. Se conoce esta grabación luego de una extensa búsqueda de este periodista y pues queda al descubierto que Amparo Cerón no es apropiada, no es apropiada para que sea la nueva fiscal general. Usted hizo informes, sucesionó informes en los cuales anunciaba a los distintos órganos de la compañía y entiendo, pues usted nos dijo que fue nombrada por Casi-Colombiana y que informaba obviamente a Casi-Colombiana y a Episol sobre pagos que no hubieran pasado por SARLAPT. Sí, yo informaba no solamente a Casi-Colombiana, sino que era en relación al presidente de la concesionaria y al gobernante de la FARC. Usted tiene prueba de esos documentos y nos podría, en lo que se acuerde, por supuesto, decirnos qué pagos le parecieron sospechosos o qué pagos le pasaron por SARLAPT y ahí generalmente le parecieron sospechosos. Yo me informaba que cada una de sus actuaciones está dignamente documentada, de institucionales, tanto el manual como el dirigente anteriormente, como los informes presentados, tanto a Casi-Colombiana, como al administrador de la concesionaria. Es que tenemos que tener claro que el administrador de la concesionaria era el sospechoso, el doctor, el doctor con estatus de cada vez. Por supuesto, es más, he informado a la Fiscalía de la Transón de aquellos informes que me han solicitado en una fiscalía, pero fue citado el año pasado, en mayo, por la Fiscal 80 Anticorrupción Amparo Cerón. Entonces, se presentó la presentación de los informes respectivos de aquellos contratos que no se cumplieron en el sistema de SARLAPT. Bueno, ustedes lo acaban de oír. La Fiscal Amparo Cerón, mencionada por el doctor Pizano en este testimonio y quien aspira a ser Fiscal General de la Nación, fue como Fiscal 80 Anticorrupción, subalterna del director de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Moreno, quien fue extraditado a Estados Unidos y cumplió su pena por haber recibido sobornos en territorio de ese país, ha declarado recientemente que designó a esa fiscal en el caso de Ebrecht para que, abro comillas, hiciera caso, y que Néstor Humberto Martínez le metía la mano al proceso de Ebrecht a pesar de tener un claro conflicto de intereses por haber sido abogado del Grupo Aval, uno de los dueños de la concesión involucrados en los sobornos y también por haber estado enterado de las irregularidades antes de ser Fiscal General de la Nación, cargo que ahora podría ocupar la fiscal que le hacía caso. Tremendo, colombianos, esto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta fiscal Amparo Cerón? Realmente no es una buena candidata. Me da mala espina. Nos preguntamos, ¿por qué se puso a pensar en esta señora? Pues por recomendación también del director de la UNP, pero por cosas que hizo en el pasado sobre derechos humanos. Pero no tenían la información de todo lo que estaba pasando con el caso de Ebrecht y ahora mencionado por un periodista, el señor Jorge Enrique Pizano también le informó de todo a Amparo Cerón. Pues Petro estaría preparando cambios en esta terna parafiscal. Nos preguntamos, ¿saldría Amparo Cerón? Yo creo que sí. Se rumora que Cerón saldría de la terna por su rol con las investigaciones del caso de Ebrecht. La presidencia aún no se ha pronunciado sobre algún cambio de esta lista, pero es necesaria. Los colombianos piden transparencia. El gobierno del presidente Gustavo Petro estaría preparando cambios para una de las ternas más importantes que se avecinan, la elección del fiscal general de la nación, que reemplazará a Francisco Barbosa en este cargo, que estamos rezando que se pasen estos meses súper rápido y que este tipo tampoco se nos huele. Tal como se conoció hace un par de semanas, el jefe de Estado ya le presentó a la Corte Suprema de Justicia un listado con los nombres de tres mujeres que podrían ocupar ese cargo. Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. Perfiles que, según Petro, coinciden en que han arriesgado su vida por revelar entramados de corrupción y hacer bien su trabajo. Los nombres llegaron en medio de una polémica que advertía un posible conflicto de intereses por parte del presidente, pues sería el que entregaría el nombre del fiscal general de la nación que tiene a su cargo, entre otras cosas, investigar a su hijo. Pero ustedes muy bien lo supieron. El presidente dijo que puede nombrar un fiscalado independiente de la fiscalía que investigue todos estos hechos. Así las cosas, la Corte recibió la carta y aseguró que Petro había presentado los nombres de manera prematura y que por ende no empezarían a estudiar los nombres todavía. Es decir, quedará la posibilidad de cambiar a Amparo Cerón. Pues bien, se cree que el gobierno estaría estudiando sustituir uno de esos nombres. Según información de Palacio, el nombre que caería sería el de Amparo Cerón. Eso último, supuestamente porque Cerón estaría relacionada con audios que se conocieron del caso de Odebrecht, como el de Jorge Enrique Pizano que les presentamos. Pese a que no se conocen muchos detalles de esta versión, se cree que el mismo jefe de Estado le pidió a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que modificara ese nombre, teniendo en cuenta los cuestionamientos que tenía. Por ahora, diarios como El Tiempo aseguran que los cambios sí estarían previstos al interior de la Casa de Nariño, pero se daría en un par de semanas y no inmediatamente. Y es que el exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, habló sobre el caso de Odebrecht y la campaña de Juan Manuel Santos. El abogado Luis Gustavo Moreno, exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, habló con María Jimena Duzán en su podcast A Fondo para discutir sobre el grupo de fiscales que conformó para que salieran impunes los implicados. Desencuenta, Moreno contó que nombró a Amparo Cerón, aspirante eternada por el presidente Gustavo Petro, a la Fiscalía, jefa y del grupo de fiscales que hicieran caso. Ella fue encargada del caso contra el exgerente de la campaña de Santos, compromisos que llevó a cabalidad de generar ese tipo de impunidad y de hacer caso, porque lo hizo, a los que eran mis jefes y mis superiores. Esto fue lo que afirmó Moreno sobre la Fiscal 80, señores. Pero vamos a escuchar las declaraciones de este señor Gustavo Moreno, recuerden, el señor Fiscal Anticorrupción, que resultó condenado por sobornos y por corrupción y por el cartel de la toga. Vamos a escuchar aquí a María Jimena Duzán preguntándole qué opina de Amparo Cerón. ¿Le sorprendió a usted que Amparo Cerón, la Fiscal 80, que usted nombró para que, como usted bien lo dijo en su momento, hicieran caso, y no se investigara la verdad de Odebrecht, esté dentro de la terna presentada por Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia? Ese fue un mandato, como lo conté en su momento, en el 2021, recluido en la cárcel en modelo, donde no debía haber estado, por orden judicial. Y conté cómo se me dio la instrucción de crear un grupo para el caso específico de Odebrecht de fiscales que hicieran caso. Que hicieran caso para generar impunidad. Y yo decidí, por recomendación, y me entrevisté con la fiscal Amparo Cerón, hoy ternada para ser fiscal general de la Nación. Y con ella tuvimos una conversación abierta, donde se dejó claro cuáles eran sus compromisos. Compromisos que llegó a cabalidad de generar ese tipo de impunidad y de hacer caso, porque lo hizo, a los que eran mis jefes y mis superiores. ¿Usted se ratifica en decir que, además de que usted la nombró, se hizo todo para que ella facilitara el acceso del proceso al fiscal Néstor Humberto Martínez? La fiscal Amparo Cerón fue trasladada, pese a que yo no tenía fiscales, ni mi oficina se encontraba dentro del búnker, fue trasladada a su despacho con otros funcionarios, para evitar suspicacias por las constantes o los frecuentes ingresos de la fiscal Amparo Cerón al búnker de la Fiscalía. Y se decidió, para evitar que esos registros puedan ser detectados, trasladar su despacho, como en efecto ocurrió, a las instalaciones del búnker para que ella pudiera subir a dar cuentas. ¿Usted también nombró a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, que formaron parte también del grupo que lideró Amparo Cerón? ¿Sí o no? Lo pregunto porque uno de ellos, Daniel Hernández, fue imputado por la Fiscalía por haber permitido la salida de los ex directivos o directivos en ese momento de Odebrecht del país. Yo no los recluté. De hecho, se me dio la instrucción de que los nombrara y los destacara para ese grupo, pese a que ellos ya venían muy cerca trabajando con esta información. Y yo me opuse a nombrarlos en la unidad anticorrupción por una sencilla razón de cuestión administrativa. Ellos no dependían de la unidad anticorrupción. Luego, yo no podía decidir administrativamente sobre la suerte de ellos. Un ejemplo, para hacerme entender, yo no puedo decidir sobre unos fiscales de una unidad de delitos sexuales o de estafas porque no pertenecían administrativamente a mi administración como director de la unidad anticorrupción. Se me dio la orden, expliqué que no la podía cumplir, pero no hay tiempo de trasladarlos. Gustavo, tienen que nombrarlos ya y es una orden. Y se me dio la orden por mis superiores. Y en efecto, me tocó destacarlos pese a que administrativamente no era lo correcto, no era lo viable porque no pertenecían a mi unidad ni jerárquicamente yo tenía autonomía sobre ellos. Entonces, firmé las resoluciones destacando a estos dos fiscales por la orden que se me dio. Usted dice que la fiscal 80 Amparado Cerón, que es parte de la terna hoy presentada por Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia, fue nombrada para acatar órdenes, para hacer los mandados de sus superiores. Y usted dice que los hizo. ¿Cuáles fueron esos mandados? Simplemente quiero darle a conocer al país que una persona como ella no puede ser la Fiscal General de Nación. Ella, desde luego, desde el principio, se torpedió la colaboración. Por ejemplo, uno de los testigos, Otobula, Otobula se le atravesó precisamente cumpliendo órdenes para que el señor fuera un testigo que colaborara de forma eficaz. Se le torpedió, se le presionó, incluso el traslado de algún que en su momento obedeció a ellos. incluso, debo decirlo, preservando el nombre del abogado del señor Otobula, quien no es mi amigo, con el que no me he reunido físicamente nunca, pese a que en ese momento las investigaciones las dirigía en la unidad anticorrupción, hubo una preocupación en su momento del abogado que lo defendía y me pidió una cita como director de anticorrupción, obviamente se la di, y me dijo, mire, señor Moreno, estoy muy preocupado porque el señor Otobula quiere cooperar, quiere seguir para arriba, porque de eso se trata el principio de oportunidad, que se delate hacia arriba, no hacia abajo ni hacia los lados y se están atravesando. Yo le dije, mire, pásenme un escrito, pásenme un escrito y yo sobre la base de ese escrito hablo con el señor fiscal general de la nación. En efecto, eso se hizo y obviamente escaloné el tema preocupado porque se podía hacer eso público, mediático y advertí de esas circunstancias. Posteriormente el abogado me llamó y me dijo, mire, siguen limitando el tema y solo nos están abriendo una vía pero muy limitada de cara a lo que el señor Otobula quiere contar. Yo le dije, mire, abogado, no se complique, si esa es la vía que le están ofreciendo, aprovechele porque la van a cerrar la vía de la cooperación. Pues yo entendiendo además porque había destacado el grupo para eso y prueba, ello está en el escrito, pero yo tenía conocimiento desde que inició esta investigación que ese grupo se creó para eso y desde el inicio no se quiso dejar que el señor Otobula contara toda la verdad que él quería contar en su momento. Se le presionó y se le torpedió su colaboración. Y entre esos estaba incluido el equipo de fiscales que conformó Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción y en las cuales estaba incluida Amparo Cerón. Lamentablemente este nombre de esta persona no puede ir en la terna para fiscal que presentó Gustavo Petro. Tiene que evaluar cambiar este nombre, señores, por la transparencia de todos los colombianos porque no queremos un fiscal que siga tapando todo lo de Odebrecht, sino que está pedido una vez por todas esta olla podrida. Por eso el fiscal, por eso el señor Sarmiento Ángulo, por eso los poderosos no quieren que se elija un fiscal transparente. Señores, les pedimos que compartan este video para que todos los colombianos se enteren de que esta persona Amparo Cerón no puede ser fiscal general de la nación. Ustedes aquí se les suministra toda esta información, ustedes ya deciden por qué esta persona no puede serlo, pero a mi concepto no tendría una buena actuación en el caso de Odebrecht. Muy amables por escucharnos, esperamos que le den me gusta y pues que rieguen esta noticia. Hasta pronto.